El Centro Universitario Municipal de Niquero desarrolla diversas investigaciones científicas de gran relevancia a nivel local, nacional e internacional. Todo esto está avalado por publicaciones en diversas revistas, entre las cuales se destacan Didascalia, una revista de la base de datos internacional indizada en DOAC, nivel 2, la revista caribeña de ciencias sociales del grupo AUME, indizada en la TINDES y otros grupos, es una revista del grupo 3, a su vez como dilemas contemporáneos y revistas que están con una visualización internacional bastante amplia. Las publicaciones abordan diversos aspectos, abordan aspectos relacionados con las ciencias de la educación, la pedagogía, ciencias agropecuarias, y también la historia, la literatura, la pedagogía, y algo que hoy se está trabajando principalmente que son las nuevas tecnologías. Varias investigaciones científicas de los profesores universitarios tributan al desarrollo socioeconómico del municipio. Las líneas que estamos trabajando tienen que ver principalmente con el factor principal de nuestro municipio, que es relacionado con la agronomía, con el proceso agroindustrial, de los cuales ya tenemos un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, el cual está propuesto en este año que tiene relación con esos aspectos. Hasta la fecha los principales proyectos de la universidad giran en torno a la historia local y al sector agroalimentario. Tenemos aprobado hasta el momento un proyecto, el mismo ya comenzó este año, ya se hizo la primera evaluación de los primeros tres meses, me estoy refiriendo al proyecto Piratas y Corsarios en el litoral del Cabo de la Santa Cruz, un mundo de mitos y leyendas. Se propone estar en un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito de las ciencias agrícolas y el proceso agroindustrial. Hay que destacar que cada docente de nuestro CUN está relacionado con una empresa y la tienda, y ese es nuestro rol desde el CUN, apoyar y asesorar todo este proceso. La alianza entre la universidad y las unidades productivas, empresas y productores individuales, es determinante para la concreción exitosa de proyectos. Pedro Fonseca, en directo.